Bueno, pues con todo esto del coronavirus es súper importante lavarnos las manos, pero hay que saber lavarnos las manos. Ahí les va algo que acabo de aprender y la verdad es que sí me quedé con la boca abierta. Ojalá que les sirva a ustedes también. Pues ahí les voy. Los guantes van a simular mi piel y la pintura blanca va a simular el jabón. Ahí les va. Me pongo un poquito de jabón y me dicen que nos lavemos las manos. Pues ahí voy a lavarme las manos. Ahí está. Yo me las estoy lavando muy bien, ¿no? Así. Nos dijeron que así. Ok. Muy bien. Ahí me lavé las manos y canto Happy Birthday dos veces. ¿No? Y así está. To you, happy birthday. Muy bien, André. Aquí están mis niños oyendo. Eso. Happy birthday to you. Bueno, hagan de cuenta que ya lo can... Ok. Pueden darse cuenta todas las áreas azules que el jabón no tocó. Imagínense, hay un chorro, ¿no? Imagínense. Vean nomás. Y eso que hice de las de acá, que mucha gente no lo hace. Entonces, después de hacer esto así y esto así, hay que hacer con la punta de los dedos así para que la punta de los dedos también se llene de jabón, al igual que la otra mano. Así. Estoy enseñando algo. Y así también. Luego, vean este triangulito que quedó aquí. Esto también hay que pasarlo así y hacer así para asegurarse que el dedo gordo esté bien lavado. Hasta la muñeca. Del otro lado igual. Así. Hasta la muñeca. Y acá. Miren nomás. Todo lo que nos dejamos sin lavar. De este lado y de este lado también. Hasta la muñeca. Ya vieron como si nos lavamos muy mal las manos. Y ahora sí. Se vale enjuagarnos. Ahora sí. La última. El último tip. Hay que enjuagarse súper bien hasta la muñeca. Porque miren, ven. Me enjuagué disque bien y se me quedó la pintura en la muñeca. Así que hay que enjuagarse súper bien para que tampoco se nos quede el jabón. ¡Guau! 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 Bueno, pues ahí estuvo el tutorial para que aprendan a lavarse las manos. ¿Verdad, muchachos? ¿Ya aprendieron? ¡Ja, ja, ja, ja!